hola buenas a todos aquí SpainSkillerHD con un nuevo vídeo hoy os traigo el sorteo que tanto estabais esperando el sorteo de los 500 suscriptores en el que os voy a regalar al usuario afortunado una playstation network card o una tarjeta xbox 360 ya sabéis de permanencia de tres meses en Xbox Live Gold o una tarjeta de 2100 puntos bueno antes que antes que nada de dar el ganador y eso agradeceros por los 500 suscriptores ya que sin vosotros pues no habría suscriptores y posiblemente no habría canal he dicho y bueno pues ya de paso también agradeceros los 600 suscriptores que es que ayer fue un día de locura salí en el top de KSI o la GDEP creo que se dice así no había salido nunca y quedé primero ayer supongo que la mayoría de los que estáis aquí habréis visto el top y bueno pues esa haber salido en ese top pues me ha subido como 100 suscriptores algunos más 120 o así en ya os digo subió ayer a las nueve y media de la noche y estoy grabando esto a la una de la tarde del día siguiente me ha subido ya casi 120 suscriptores así que ayer tenía 490 estaba ya casi para hacer el sorteo pero gracias al top pues he subido un montón así que gracias a KSI que no creo que me vea pero bueno yo se lo agradezco de haberme sacado en el en el top y nada próximamente haré un unboxing pero porque para los que no lo sepáis cuando ganas el top de de KSI te da a elegir entre unos cascos o un mando y bueno pues haré un unboxing cuando me lleguen los cascos porque al final me he decidido por los cascos antes que lo que el mando pues bueno vamos a ir al sorteo deciros que eliminado a 2 a los usuarios a jerus 14 porque me pedía en un comentario tarjeta de playstation network y en otros de xbox y a mat 94 de que me pedía en dos comentarios la playstation network car a ver no lo puse en el anterior vídeo en el vídeo donde los requisitos no puse que no podías escribir más de un comentario pero porque creí que la lógica es decir tú no vas a ir a un sorteo nada más que para escribir comentarios vas a la página empieza a escribir comentarios ya tú entra en el sorteo para empezar porque sorteados no deja repetir usuario así que cada vez a ver yo no me di cuenta de que había usuarios duplicados pero cuando fui a darse el sorteo y vi que y sorteados no me dejaba vamos me decía que había usuarios duplicados entonces lo que hice fue borraros lo siento pero no cumplisteis unas normas éticas mínimas y no voy no incluyen el sorteo vale pues bueno sin más dilación vamos a ir ya al sorteo al final tenéis la lista ahora lo que hago es copiar y pegar ya que la modifique porque tuve que eliminar a estos usuarios y bueno vamos a ello a ver vamos a copiar aquí la lista ahí veis lo vamos a dar un poquito para arriba para que veáis que son diferentes que hay ciento más de 100 participantes 100 y algo los vi antes pero no me acuerdo bueno vamos a dar un premio y el ganador es rob daniels un usuario llamado rob daniel como el whisky pero con rob delante en vez de jack así que no sé pues felicitarle a rob daniels ahora de todas formas voy a demostrar que es todo legal ya que en su momento se me puso en duda por el sorteo de fifa street ya que le tocó a un chaval que la verdad que me llevo bastante bien con él pero decían que yo lo había mañado y tal ahora voy a enseñar como había ciento y la madre de participantes que lo hice hecho el sorteo yo os digo totalmente al azar y ha salido y os he echado encima el vídeo para que probéis que le toca a él vamos ahí vemos 114 participantes que se repartieron un premio y bajamos para abajo vemos todos los participantes el último dan y fifax que no es porque se apunta al último porque estaba el primero y apuntado y aquí vemos el puesto número uno daniel os voy a dejar también el link en la descripción del sorteo para que os podáis asegurar de que participó hasta cristo vamos a darle de todas formas aquí en otra pestaña y aquí vemos lista de participantes y que salen ahí dios que sale dios te sale cristo te sale chug norris te salen todos ahí pues bueno yo creo que he sido legal que no creo que tengáis ahora motivos para decir que yo haya mañana nada estáis viendo que os he hecho el vídeo para demostrar oslo de todas formas vamos ahora vamos a escribirle un mensaje privado a diciéndole que le ha tocado él el sorteo a ver cómo a ver si me responde o no vamos a decirle que es la toca el sorteo y que a ver que quiera lo mejor ha cambiado de idea al final vamos a ver ahí abajo está me pedía esto y además fue hace 14 horas vamos que por poco no le toca me pedía un me pedía una tarjeta de playstation network de 20 euros por lo que supongo que seguirá creciendo la seguirá queriendo la tarjeta pero bueno de todas formas vamos a preguntarle otra vez por si ha cambiado de opinión por si tiene pensado comprarse la xbox o por si tiene las dos consolas y cambio de opinión vamos lo que sea vamos a preguntarle vamos a hablarle en inglés porque pone en su canal que es de londres que es de reino unido de todas formas de de madrid no tenía pinta de ser con ese nombre pero bueno vamos a hablarle en inglés supongo que me responderá en inglés vamos a decir que gracias y bueno te felicito yo de todas formas por si ves el vídeo con gratulecho en el row es mi nivel de inglés ya no doy para más y bueno pues esto ha sido todo lo que siempre os digo la equi favorito seguirme en twitter porque porque twitter haré más sorteos pero sólo para los fieles de twitter y nada pues un saludo y hasta pronto